Realmente primero darle un saludo a toda la gente, seguidores de las redes, de Prensa Libre, este noticiero que es bien importante, yo creo que es el noticiero más visto aquí en el departamento de Casanare y decirle pues a toda la comunidad de este departamento pues que en estos días hemos tenido un pésimo servicio de lo que tiene que ver en los que estamos afiliados o pertenecemos a Claro, no hay internet, no hay whatsapp, no hay absolutamente nada y eso pues perjudica muchísimo porque hoy en día todo se mueve por medio de las redes. Todo es casi virtual y entonces necesitamos que las personas que tengan que ver con esto, como es los representantes de la Cámara, el señor César Zorro, el Cristancho, la doctora Amanda Rocío, el gobierno departamental, pues han prometido muchísimo cuando vienen por aquí que van a traer antenas para la conectividad de todo el departamento, pero realmente no se ha visto reflejado, pero cada día tenemos un peor servicio, pero los recibos si no bajan de precio. Se habla de turismo en el departamento, se habla de dinamizar la economía, pero pues con ese servicio que presta Claro, ¿sí es posible que se pueda dar esa posibilidad de mejorar en el departamento? No, es muy difícil y además pues el gobierno departamental ha hecho es prácticamente como unos bazares que en el norte, que en el sur para dinamizar la economía, pero eso no sirve para nada, el gobierno departamental debe pensar en grande, en hacer obras que traigan desarrollo, que generen empleo, pero ir a un día en un chía a hacer bulla, ya ir a comerse las gallinas de la gente pobre que los va a atender y no les damos la solución de hacerle el puente, pero a Bolívar, de hacer las vías para que la gente tenga acceso del campo, sacar los productos, las vías terciarias están vueltas a nada, las vías secundarias, eso así no podemos dinamizar la economía con bazares. ¿Cómo se ha visto la gestión del gobierno departamental desde la asamblea departamental? Bueno, realmente ya vamos a cumplir dos años, donde le damos todas las herramientas por parte de la UMA departamental al gobierno, a Salomón, pero realmente los resultados, todos los gobiernos se descubran en la pandemia, tanto el gobierno departamental como los gobiernos municipales y realmente el desarrollo de Casanare ha venido en atraso.